Algo chistoso para tu gente Miren mujeres, no se asusten con todos los hombres que siempre andan por el gimnasio Buscando lo que no se ha perdido Así que ustedes enfocadísimas en el ejercicio Y prácticamente se ponen como esas mordazas que le ponen a los caballos No mirar a los lados, es simplemente enfocada en esas pesas Y más nada, ok? Y los audífonos Y los audífonos Y los audífonos, muy importante, ok? No se ven Hola chicas, como están? Bueno, aquí les tengo un ejercicio poderosísimo para el levantamiento del glúteo Así que sígueme, ok? Bueno, vamos a hacer un poquito de lunges Pero yo los hago side to side Así que tomando fuerte respiración Manteniendo postura Muy importante Ajá Y ahora sígueme Bien, vamos a hacer un ejercicio Bien, vamos a hacer un ejercicio Bien, vamos a hacer un ejercicio Para asegurarnos Para asegurarnos De que no Habrá Ningún músculos desgarrados Give me a couple more Give me a couple more Muy importante Let's go Ok? ¿OK? Ok?